Y hoy viene una joven promesa de aquí, de la tierra, de Jerez, que ha nacido en Canal Sur, como es Davinia Jaén, a cantar así. Hombre, guapísima además, Davinia, muy linda. Para reventar de este. Va por ustedes, que habéis llevado el nombre de Andalucía por todo el mundo. Muchas gracias. ¡Ole, ole! Me llaman borracho y loco, porque me gusta cantar. Porque me gusta cantar, me llaman borracho y loco, porque me gusta cantar. Y el que canta no está loco, es que vive en libertad. Y es que vive en libertad. Yo soy como el ruiseñor, que canta por la ribera, que está borracho de amor. Loco por su compañera. ¡Ole, ole! Borracho y loco pa' ti, borracho y loco pa' ti, borracho y loco por ti. Yo vivo de mis recuerdos, y los guardo en mi jardín. ¡Ale! ¡Vamos allá! Borracho y loco pa' ti, borracho y loco, porque me gusta beber. Porque me gusta beber, me llaman borracho y loco, porque me gusta beber. Y a quien no le gusta un vino, de los finos de Jerez. De los finos de Jerez, me llaman borracho y loco, es mi nombre y apellido. Y mi orgullo es estar loco, como vigente el rocío. Borracho y loco pa' ti, borracho y loco pa' ti, borracho y loco por ti. Yo vivo de mis recuerdos, y los guardo en mi jardín. ¡Ole, ole! ¡Ole! Gracias, Davinia. ¡Ole!